¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problemón te viene por inercia Y buscas la compasión o que te lo resuelvan En la manada hay que saber ser fiera Desde cachorros aprendimos a andar sin correa Sin monedas pudimos tener muchas cosas que otros desean La barriga llena, tranquila conciencia A portarle al rollo lo que a la guerra la ciencia Ya sabes man En un mundo vence mierda El dinero manda Piteres y marionetas La amor de pendencia o la droga te cambian Por no hablar de la influencia Yo voy de cara Yo como esos mierdas Con lo mío ya me llega Me ahoga tu risa Que mi Dios se salva Que se prepare la media No existe triunfo Si no hay riesgo De caer en el fracaso Éxito pa'l resto ¿Qué esperáis de mí? Ni juro ni prometo Me encanta fluir A otros es un reto En Vigo no hay gueto Como mucho un par de sitios Con gitanos con más oro Que tus padres ricos Soy la adrenalina del delito Presumieron de robos Los pillaron por listos Si está en apuros Que corra Que nadie va a ayudarle Y mucho menos por la corra Yo supe acostumbrarme a no tener Saber perder Administrar dinero Y tiende a desaparecer Como amigos de los trece El tiempo los consume Y los puso no siempre Donde se merecen Aquí seguimos los de siempre Los que estuvimos Supimos crecer En un mundo veinte mierda El dinero manda Quíteres y marionetas La morrependencia O la droga te cambian Por no hablar de la influencia Yo voy de cara No como esos mierdas Con lo mío ya me llega Me ahoga tu risa Que mi Dios se salva Que se prepare la media Yo siempre estuve Me ahoga tu risa Que mi Dios se salva Que se prepare la media En un mundo veinte mierda El dinero manda El dinero manda Quíteres y marionetas La morrependencia O la droga te cambian Por no hablar de la influencia Yo voy de cara No como esos mierdas Con lo mío ya me llega Gracias.